...positores mexicanos que ya nos están acompañando para el famosísimo boche de organización Tony San Juanito de Aragona ya nos vemos el próximo año, sí señor, no se les olvide 16 de julio, Ciudad de Agua invita a los socios el poder matancero, el honor a la Virgen del Carmen para caer a bailar por aquellos hogares vámonos rapidísimo porque tiempo lo tenemos encima, el esencial para los rojos, Solonia, Nuba, Bonita, Ciudad de Esa que ya nos acompaña, sí señor vamos a bailar con el sentimiento de la guitarra, escúchenlo, baila y góselo algo pasa el verranco de la música linda, sí, que nace en el peñón de los baños, sí señor como dice y se arrube el panito y no organización a la bayer como dice sonido hermanos de la salsa pega la guitarrita sabroso todas las jamorritas, sí señor Cristela, yo se digo, mi ratona alma Rosa Lupe, Sandy Daniela, Ana y Lianey Amalia Salma de Chirén para Diana Chabela, Julia Moni, Sandra mira que sabor ya llegó mi canal de la pista Peñoncito de los baños Peñoncito de los baños Echale mi avisa y los venados de trafal para mi cejado los chiquillos los van a ser los marquitos grandes donde un diablo malenas el bu el eriz y los jamones los chiquillos centraleros de la generación marquitos y el maillito de recorreros en corazón qué rico sabroso 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 mira que sabor la organización calle gris en la sub-salfa el sol el ojo y doble los helones el ochenta y seis el niño gallo hasta la quince de mayo la banda la salida esa noche Berraco dale ritmo el sonrisa y la gociadera ya 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 está bailando mi julio de Rumbaquix Peñoncito de la danza sí señor ya Berraco como dices vayas 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 verano verano se trasbar mi canal de la visa vendado los inteligentes en rock vayas 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 adiós vayas 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 Paraguillo y los Quiles de Zapata. ¿Dónde anda el caballito de los activos? Vendeme uno, caballito, por favor. Vale, madre, caballito. Y sí, el Bertini y Mario Sampo y Alex, banda de la cueva. ¡Allá! Berraco. ¡Mira que se va! ¡Ajá! La música pellocito de los años hoy. La voz del barrio. Berraco. Berraco. Bojo. Berraco. Berraco. Venga que está la barra. Eh, 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 eh. Sigue con sabor Venga suave, venga suave Echen el matanzas cupas, sí señor Ya me voy a ver si se la van a ver el segundo ¡Oye! ¡Venga suave! ¡Venga suave! ¡Venga suave! ¡Sabroso! Échenle mi tremendisimo de... Ya mis cercanos es muy galletón Solo perracos de corazón ¡Perracos! De Galarito Antonio Simo Mané ¡Vamos! 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 Continuamos adelante, señoras y señores En este segmento donde tenemos una melodía más Viene la presencia de mi líder, mi amigo Pedro Perea Sonido Laconga dice Para el viernes y Cocu siempre Puerta Grande para saludar Habitos y Camitos de Cautepec Barriante Un saludo a ellos si ya nos acompañan ¡Vamos! 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 Que a todos les gusta, sí señor, pero mejor me voy a dar, caliente y sabrosona, oye bien mi verdad, cuando suene el tango, que cosa es mejor. Yo sé muy bien que el mango está de moda, patos locos, olor a café, sí señor, está de moda. Que a todos les gusta, sí señor, pero mejor me gusta una rumbona, bien caliente y sabrosona, oye bien mi verdad, cuando suene el tango, que cosa es mejor. Me gusta el mambo, me gusta el son, pero la rumba es mejor. Echale el sabor Guantistino no viajando invicto La rumba es Padilla y en Tataquipu y 180 Va a bailar Pero la rumba es mejor A mí me gusta más Pero la rumba es La Blexi María ¡Ah! ¡Maldito Cero Cero y de Puerta Grande! Pero la rumba es mejor El Cha 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 y un buen danzón Pero la rumba es mejor El Cha 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 y un buen danzón Pero la rumba es mejor El famoso Peseña Son bailo de dos Pagos de Coronado ¡Oye! A mí me gusta más Guaguán Para Mose, caballeros La rumba es mejor Hoy en su cumpleaños apuntes un papel Peseña ¡Famina, caballeros! ¡Sí, señor! ¿Cómo dices? Pero la rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canto Pero la rumba es mejor Yo bailo rumba, bailo de... Pero la rumba es mejor A mí me gusta más el guaguancón Y canal Pepe y los matanceros Su esposa, dándoles un regazo ¡Dice! El cha-cha-cha y un buen canto Pero la rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canto Yo bailo rumba, bailo de... Pero la rumba es mejor Y Julio y los rumba aquí Y Julio y los rumba aquí La rumba es mejor ¡Ay! Camila, caballero, me la doce de... ¡La mano de la Argentina! ¡Dice la chata y la corregenda! ¡Sí, señor! Pero la rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canto Pero la rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canto Y canal El Tochito Ya no se acompaña Yo bailo rumba, bailo de... Pero la rumba es mejor A mí me gusta más el guaguancón Pero la rumba es mejor ¡Dice! ¡Sabrosos! La rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canto Pero la rumba es mejor Yo bailo rumba, bailo de... Pero la rumba es mejor Me gusta el mambo, me gusta el son Pero la rumba es mejor Salud para la señorita Grecia Muñoz y Juanito Larroita Que bueno que ya los acompañen En este segmento musical Podemos llegar Valeu de la rumba es mejor Cuando nuevos discursos Vamos a ver ¡Ajú達! ¡Hani va!